El futuro es un misterio, excepto en los videojuegos. Aunque este año habrá toda clase de anuncios y seguramente uno que otro retraso, ya podemos dibujar un panorama más o menos certero de lo que los próximos 12 meses le deparan al mundo gamer. Y vaya que 2018 luce espectacular, así que abróchate el cinturón porque aquí van los juegos más esperados de este año. Dragon Ball FighterZ El calendario arranca fuerte con el estreno de Dragon Ball FighterZ, un espectacular juego de peleas que promete ser la fusión perfecta entre Marvel vs. Capcom 2, Guild of Gear, Blast Blue y, por supuesto, Dragon Ball. Monster Hunter World Bajo una nueva y abierta filosofía llega la quinta entrega de Monster Hunter, destinada a revolucionar varias de las mecánicas tradicionales de la saga con ecosistemas dinámicos, cooperativo entre diferentes regiones, cambios de clase flexibles y mucho más. Shadow of the Colossus Sí, es un remake. Pero vaya remake. Estamos hablando de uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Recreado desde cero, con apariencia moderna, animaciones actualizadas, controles más cómodos y en una consola dos generaciones más avanzada. Sea of Thieves Xbox aún padece escasez cuando hablamos de exclusivas AAA hechas en casa. Con ello en mente, Sea of Thieves no puede pasar desapercibido. Fruto del ingenio de un estudio de tradición como es Rare y cobijado por un concepto irresistible como son los piratas, Sea of Thieves se antoja interesante y posiblemente muy entretenido. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom Cargado de cambios argumentales y alas mecánicas, pero respetando su espectacular identidad visual, en marzo finalmente llega el sucesor de Ni No Kuni para complacer a los fans del JRPG y la animación japonesa. A Way Out Uno de los títulos más llamativos del pasado E3, A Way Out promete rescatar el juego split screen y ni siquiera mejor para diseñarlo que Hazelight Studios, el cual ya nos había deleitado con Brothers A Tale of Two Sons. Far Cry 5 Firmemente asentado sobre una fórmula probada, Far Cry 5 promete refrescar el concepto de la serie, llevándonos a la zona rural de los Estados Unidos para neutralizar a un culto militarizado. Argumento que ya levantó algunas cejas entre los gamers de aquel país. Red Dead Redemption 2 Sin duda Red Dead Redemption 2 es uno de los juegos más esperados del año, y cómo no, es la secuela de un legendario juego de vaqueros y es un producto de Rockstar, que con él estrenará mejoras de motor gráfico. Claro, eso si no lo retrasan de nuevo. Crackdown 3 Este podría ser un año muy positivo para Xbox y, además de Sea of Thieves, finalmente podemos jugar Crackdown 3, el cual lleva en el horno varios años y promete destrucción a gran escala y una campaña explosiva. Detroit Become Human Aunque Beyond Two Souls fue un fracaso, David Cage y Quantic Dream todavía tienen crédito entre los gamers, y con su aparente flexibilidad narrativa, así como intrigante historia, parece que Detroit Become Human nos cautivará al instante. Jurassic World Evolution De los creadores de Roller Coaster Tycoon y Zoo Tycoon, llegará el juego que no sabíamos que queríamos, un simulador de parque de atracciones de dinosaurios. Hubo uno años atrás, pero no de Frontier Developments. Ojalá funcione bien en consola. Anthem Como primera parte de una saga que se supone sea super longeva y con el respaldo de Bioware, Anthem indudablemente figura como uno de los juegos AAA más importantes del año, sobre todo para quienes buscan una alternativa para Destiny o The Division. Metro Exodus Aunque las dos primeras entregas de la serie fueron discretas, Metro Exodus sobresale porque parece la primera gran prueba gráfica tanto para Xbox One X como para PlayStation 4 Pro, aunque también introduce varios cambios en su diseño. Skull & Bones Desarrollado por Ubisoft Singapur, Skull & Bones parece la parte de barcos de Assassin's Creed 4 Black Flag, convertida en un título competitivo separado y con una apariencia mucho más moderna. Suficiente para tenernos emocionados. Days Gone Situada en un mundo post-apocalíptico plagado de zombies, Days Gone mezcla ambientación tipo Walking Dead, un poco de sigilo estilo Hitman y exploración abierta similar a Dead Island. En papel, la fórmula luce genial. Esperemos que el resultado no sea un desastre. Dreams Prometiendo ser un paraíso de creatividad sin límites, Dreams es una especie de sucesor espiritual para LittleBigPlanet, pero en un ambiente más abierto y que ofrece mayor cantidad de herramientas. Basta el pedigree de Media Molecule para saber que jugarlo será fantástico. Bayonetta 3 Al tener el sello de Platinum Games, esta exclusiva promete envolver de calidad el regreso de Bayonetta. Los detalles acerca de la nueva aventura de esta bruja pistolera son casi nulos, pero es un hecho que habrá mucha acción, una nueva trama atestada de japonesismos y quizá nuevas mecánicas de combate. Shenmue 3 Uno por el que hubo que esperar una eternidad fue Shenmue 3, pero luego del meteórico ascenso de su campaña de recaudación, parece que este año finalmente saldrá, corriendo en Unreal Engine 4, situado en China y con elementos de mundo abierto. Marvel's Spider-Man La cantidad de juegos de mundo abierto con superhéroes es realmente baja, considerando cuántos mundos abiertos hay al año. Por eso Marvel's Spider-Man es tan llamativo. Además, el estudio detrás de él es Insomniac, en cuyo portafolio figuran Resistance y Sunset Overdrive. State of Decay 2 El primer State of Decay fue un juego de zombies en mundo abierto que quedó a nada de ser épico. Parece que la segunda parte tendrá aquello que faltó, como buenos gráficos, funciones cooperativas, además de un mundo mucho más grande y relevante. Yoshi Si te gustó Yoshi's Woolly World, la nueva entrega de este carismático dinosaurio que llegará a Switch podría encantarte. El estilo de juego es similar, pero con algunas novedades y ciertos elementos prestados de Paper Mario, solo que ahora todo parece sacado de un taller de manualidades. Soul Calibur 6 Casi seis años han pasado desde el último Soul Calibur, y Soul Calibur 6 promete ser un cambio importante en materia gráfica con la adopción del Unreal Engine 4, pero también en cuanto a mecánicas con la introducción del nuevo sistema de counters Reversal Edge. The Last Knight Fusión que parece extraída de Flashback, Another World y Blade Runner, este indie de Odd Tales tiene todo lo necesario para ser un clásico, fabuloso pixel art, temática cyberpunk y elementos de los juegos point and click. Kingdom Hearts 3 Luego de hacernos esperar más de una década y contra todo pronóstico, se supone que este año finalmente llegue Kingdom Hearts 3, con nuevos mundos de Disney y Pixar, mecánicas de juegos renovadas, mayor intensidad en la acción y un posible desenlace para su maraña argumental. God of War Contendiendo con Red Dead Redemption 2 por el mote de juego más esperado del año, God of War siempre ha sabido sacar jugo a las consolas de Sonic y esta vez no nada más luce bien, sino que promete un cambio radical a las mecánicas y al concepto original. Antes de que fluya la arena, recuerda que la industria es… inestable, así que las fechas podrían cambiar y obviamente van a revelar más estrenos conforme pasen los meses, pero con esto ya puedes irte haciendo una idea de lo que te espera para 2018. ¿Qué te parece el calendario? ¿Crees que sea tan buen año como el pasado o solo uno más? Compártelo en los comentarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.